ooooy es el medio truco, encima una palmera va encima ¿Volvió el lugar este? oh me pegué de baja montaña pa mi que perdió el torneo de más pesado wey jajaja pa mi que perdió el torneo jajaja cuniao wey de leche ahora esta ese que es que vuelo haciendo caballito eh tu me segui vuelo haciendo caballito cachate este truco jajaja me cagaste el truco maldito jajaja jajaja uy me mori cachate 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 ay con la lluvia se me se ve más épico aún puedo jugar con ustedes que puto mmm dile que ya ya pero pero si anda matando te vamos a hacer cagar jajaja estamos jugando chill chillin como dicen los fomen uy uy black mini boys ah es el que esta por la vía del tren o no era axturel que? es el que esta por la vía del tren o no? eh sigue salimos pregúntale si tiene GTA si lo tiene dale oh cachate tenemos muro por aca uuuhuuu 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 uuuh que buena es el mio truco o cachate es el lomo uuuhu ya hizo el truco por toy sia si de que se van a ese stack hermano? como subimos? por aca ven dale que paso? de que se van a su stack? no se pero esta en el truco toy o no? eh el que esta a la izquierda no el de la derecha es lomo si esta más o menos toy el solone esta bueno no no culiao, por aca por aca culiao lo lograste? bueno dale, no, casi muy bueno como subiste oh, cachaste va al lado estamos cerca tiramos este tamaño al lado si ahi esta oh, cachaste hice un grint llegamos oh, donde esta? oh oh cachaste oh, no es? dale, gracias ven, estamos adelante creo sigeme, sigeme oh, te acordais cuando nos caíamos deca? entero entretenido, no? voy a hacer caballito ah ah paulito dime tu jajajaja por aca ven por aca ven a ver, demhaya aca ven Llegamos Uh, de pana Hay uno garage acá Oh, me hice cagar Oh, ¿lo viste? ¿Qué cosa? No Cállate, cállate, cállate Uh, cállate Oh, me saqué la chucha Qué parculado, bueno, este ¿Qué? Mira, están esos dos hueones que estaban ahí De nuevo Uh, cállate Mira, mira, todo esto Pa Pa Ah, me peguen todos los hueones Quiero, quiero hacer esto, mira Uy, ¿viste? Mira esto, mira esto Uh, me hice... Uuuh, me hice todo lo cico Igual es difícil, pero entretenido Cacha, cacha, cacha Pero si no está ese hueón ahí No puedo hacer el... Y así no me importa ¿Pero por qué entran? ¿Por qué entran al... Sabe? No, 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 no Uy, se mierda ¿Está el blem? Ah, sí El blem El blem El blem ¿Qué es ese hueón? ¿Y al final lo reconociste? ¿No viste las conversaciones que tenían antes? No Si no tenía ahí nada No Ah, entonces... Uh, chucha, me fui a cualquier lado Intentando entrar por otro lado No sé, no me acuerdo quién era ¿Está el hueón? Dale Aparte no tiene ni micro Y eso es fobio porque no habla Entonces, ¿de dónde lo agregaste Si no tiene ni micro? No me acuerdo Ah, parece que es el loquito que hicimos pvp ¿Te acordáis? El loquito amarillo ¿Te acordáis? ¿El loquito qué? El loquito que tenía un cagazo así Nosotros lo matábamos ¿El matía? No, el otro Ah, no No, ese no es, me confundí ¿El Cristiano? Sí, era ese No, ese hueón no es Sí, sí, ese Ya no puedo con ese hueón ¿Cómo se llama el culiado del clan ese? ¿De la guerra? Que el culiado nos trató de malo Y después le hicimos cagar su ejército culiado malo ¿Le paga de señal? Sí No, 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 no quiero jugar esa hueón Estaba jugando en lo que te hagan ¿Qué dijo? Que si quería jugar a Rocket League No, no, Rocket League ahora está fome No, no quiero jugar a Rocket League Se jugaba todo el día Yo también jugué a Rocket League No quiero no que te hagan Tú juegues a Rocket League siempre A cada rato Uh, ¿cachaste ese truco? Cachate, cachate, cachate Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Un partido Un partido de Rocket Capaz se agregaron Para hacer una versus una ¿O no? Uh, cachate Un buen muerto acá Bueno, ¿vale yo? No, no lo fue No lo he hecho, loco No me acuerdo No me acuerdo ¿Quién es? ¡Buda! ¡Mi bicicleta se quedó atrapada! Buena, yo no Mira, mira, mira Mira, mira Calma Oh, grindé de pana Cachate, 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 cachate ¡Watata! ¿Yo quiero intentar grindear? Eso estoy haciendo Voy a subir acá Igual lo has aplicado acá Sí Cachate, cachate, cachate Te voy a grindar ¡Ay, grindí más encima! Mira, quédate ahí, quédate ahí Mírame, quédate ahí Mira ¿Estás viviendo? Sí, sí, sí No, mira, mira A la chucha, te fuiste ¡Uh, cachate! ¿Y me salió? ¡El tren! ¡Subamos el tren en bici! Ah, no lo alcanzamos No lo alcanzamos ¿Para la próxima hacemos o no? Vamos, vamos a... Cachate A buscar algún spot nuevo Yo le buscaba un spot Eh, uno para grindear Un spot para grindear Son los mejores Ven Espérame, voy Espérame que no puedo subir Ojo, encontré uno de pana Espérame que no puedo subir De por dos ¿Encontré uno para grindear? Ven, ven, ven Ah, no, no se puede No se puede No se puede Ay, hermano Sí, le pegué entero brígido ¿No? ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Cachate, cachate! ¡Glindeo! ¡Taa! Ven, ven, ven ¡Uh, viste! El medio clip Vamos, ya vamos Vamos a buscar un spot, po Ya Pero me da paja andar en piste Así que busquemos un camión Y llevamos la piste ahí Dale, dale, dale Vamos, una camioneta Sí, por acá deben haber camiones ¿Cómo vas a botar una gulia? ¡Jajajajaja! Curado con la risa Gulia fácil Le vamos al camino Encontramos algún spot Bueno Por acá hay un camión Mirá Muletis género Igualdad de género ¿Por qué? Mira acá, mira, ven ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, chucha, está? ¡Uh! ¡Uh, está de pana! ¡Hola, guacharcha! ¡Hola, guacharcha, hermano! Yo no sabía que iba a ser así Tero épico ¡Uh, tiene la reja! ¡No hay ni un camión culiado, hermano! Pepe ¡Oh, lo grindí de pana! ¡Oh, lo grindí de pana! ¡Ah, Pepe! ¡Se mata, huevano! ¡Pobrecito, igual! ¿Por qué? ¡Nero, cachos, hermano! ¡Ese random de más que el culiado mata a viejitas! ¡Oh, qué rindí de pan! ¡Oh, qué rindí de pan! ¡Oh, qué rindí de pan! ¡Mataba a señoras! ¡Mataba a sus amigos de Play! ¡Ya, por el puerto! ¡Ya, secuestraba a niños! ¡Oye, por acá hay camiones! ¡Siempre hay camiones! ¡Ah, pero ya hay! ¡Ah! ¡El Pepe! ¡Austín! ¡So! ¡Imbécil! ¡Me dijo una colombiana! ¡Arabá a la tele! ¡Cuño! ¡Una colombiana! ¡Arabá a la tele! ¡Cachando! ¡Dá! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Arabá a la tele! 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 ¡Arabá a la tele!